...y mi quemato-oncología, que es un grupo de la Pontificia Universidad Saberiana de la Facultad de Medicina. Así que, no sé si van a empezar... Ah, ok, Nidia ya empezó a grabar. Bueno. ¿Me están escuchando por empezar? Sí, sí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de hemostasia. Y la hemostasia se define, y esta es una definición del libro, como un sistema que mediante un proceso complejo cumple dos funciones principales. Mantiene la sangre en un estado líquido, fluido, que permite la circulación en los vasos sanguíneos. Y dos, suprime la salida de sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado. En el póster para la presentación se mencionaba la fisiología de la coagulación, y mucha gente asume que la hemostasia se limita a la coagulación. Pero la coagulación es solo una mitad de este proceso, porque así como necesitamos la sangre que no se salga, también necesitamos que pueda fluir. Y para eso no siempre puede estar coagulado, o sea, no tiene una viscosidad específica. Porque eso van a depender muchas variables cardiovasculares, que si alguno de ustedes se parte del grupo de cardiovascular, seguramente entenderá mejor que yo. Mi conocimiento de cardiovascular es muy limitado. Y para qué nos sirve esa hemostasia, entonces garantiza que haya una preservación de la bulemia líquida en el compartimiento central, como decíamos, sangre líquida, importante para que haya flujo. Eso permite que haya unas presiones de flujo constantes en los vasos, y además de las presiones de flujo, pues en general el flujo y la percusión. Porque de la viscosidad depende que haya flujo. Garantiza que haya conservación de nutrientes y moléculas en sangre. Hay personas que tienen problemas de coagulación o que tienen lesiones que no se cierran. Ejemplo, lo que sucede en los pacientes que tienen lesiones ulcerosas en el estómago, y pierden, digamos, a partir de las lesiones hemorrágicas, pierden vitamina B12 y nos conlleva, por ejemplo, anemias perniciosas y proteficiencia de coagulamina. Nos protege el paso a agentes nocivos, como agentes infecciosos, desde o hacia el compartimiento central del sistema lipático. Como ejemplo, se me ocurre, digamos, la asociación que hay entre ser la pareja sexual receptiva en el sexo anal con la transmisión de VIH. Si abrimos lesiones que nos están cerrando y estamos en un espacio que está lleno de pasos linfáticos y de una microcirculación muy rica, que, pues, digamos que eso nos tiene unas implicaciones ahí en el paso de agentes infecciosos, desde la periferia hasta el compartimiento central, y desde el compartimiento central, hasta todos los otros compartimientos del cuerpo. Y es un proceso fundamental para el inicio de la reparación de los tejidos blandos en condiciones de trauma. El día de hoy, pues, me gustaría como presentar un caso que es clásico de medicina general, por lo menos, llegan mucho de urgencias, y llegan mucho, sí, fundamentalmente de urgencias, es trauma. Y lo verán mucho, pues, lo veremos mucho cuando seamos internos o cuando seamos rurales o si trabajamos como hospitalarios, como médicos generales. Y les presento el caso de un paciente cuyo motivo de consulta dice, estábamos tomando, y la de mi amigo me puñaleó. Es un paciente masculino de 22 años de edad, natural y proveniente de Bogotá, que accede al servicio de urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael, en estado de embriaguez, por heridas al grado moderado, con elemento cortopunzante en el antebrazo izquierdo. El paciente refiere haber estado consumiendo alcohólica y lesión que realizaba por un amigo en igual estado de embriaguez. Niga sensación de debilidad para estrés del miembro superior distal, y niega consumo de otras sustancias. Y el enfoque que quiero dar a este caso es, vamos a hablar de cuáles son los procesos fisiológicos del cuerpo, por medio de los cuales, digamos, se va a disminuir progresivamente el sangrado de este paciente y se va a reparar esa lesión. El objetivo de la charla de hoy no es hablar formalmente de la reparación, o sea que no vamos a hablar de cicatrización ni cierre por primera o segunda intención, que esos serían temas aparte. Tampoco vamos a hablar muy extensamente de la farmacología, porque creo que ese es un tema suficientemente amplio para su propia charla, y cada una de las patologías subsecuentes tampoco se van a mencionar muy en profundidad, porque también ameritan sus propias charlas. El día de hoy nuestro enfoque va a ser la fisiología de la hemostasia. Entonces, habíamos hablado de dos hemostasias. Una que nos evita la pérdida y otra que nos mantiene la sangre líquida. La hemostasia para evitar la pérdida tiene cinco pasos fundamentales. Inicia por un vaso espasmo de los vasos cercanos al punto de la lesión, sigue una agregación plaquetaria, después hay coagulación, después hay una retracción del tombo y una reparación titular, y finalmente hay fibrinolisis, que nos daría como la conclusión de este proceso. Entonces, si hablamos del vaso espasmo, entonces cuando yo tengo una lesión en el endotelio, esas células del endotelio y ese músculo liso endotelial lesionado van a liberar endotelina. La endotelina es una proteína, es un péptido que activa una proteína GQ en la superficie del músculo liso, y si recuerdan de la fisiología básica de las proteínas G, las proteínas GQ siguen una línea de señalización por inositol trifosfato y diacillicerol, que en el retículo sarcoplasmático induce una liberación de calcio y a la contracción. Entonces, la endotelina nos va a ayudar a contraer ese músculo liso. Segundo, va a haber un mecanismo miogénico. También, si rompemos la fibra musculosa, pues vamos a liberar el calcio que tiene esa fibra, ese calcio se va a ir a las células aledañas, y el calcio de por sí tiene propiedades para la señalización. Y tercero, una respuesta nerviosa. Una liberación de mediores inflamatorios que estimulan vías nocicectivas. Si recordamos, el sistema nervioso central, por medio del dolor, nos ayuda también a que haya una reparación del tejido. Porque, digamos, cuando tenemos un dolor primario, el dolor primario nos ayuda a retirarnos de la noxa. Por ejemplo, si yo me corto, me pincho, o me duele por X o Y razón, yo trato de retirar mi extremidad, lo que se llama el reflejo de flexión. Pero asimismo, estos mediables inflamatorios, y después toda una regulación neuroendocrina, va a facilitar o a modular los tonos vasculares alrededor de la lesión, que va a permitir que haya una migración efectiva de los factores que nos van a ayudar a que haya esta hemostasia. Pasamos del vasoespasmo al proceso de la agregación plaquetaria. Así que, para empezar, es importante tener claro que las plaquetas vienen en su estado inactivo. Y vienen en su estado inactivo, y cuando me lo presentaba mi bedoya, cuando lo presentaba mi semestre de bedoya en segundo, nos presentaba el caso de una piscina de pelotas. Entonces, la plaqueta básica es como una pelotica. Cuando se activa, que va a ser consecuencia de la liberación del factor bombilebrante de esta matriz subendotelial por la lesión, esa plaqueta tiende a aplastarse, y tiende a... digamos que en esta gráfica se ven como bracitos. ¿Sí? Y eso, digamos que va a permitir que esa misma área superficial que tiene la plaqueta de base cuando está redondita, se convierta en mayor área de contacto entre las distintas plaquetas. Las plaquetas no constituyen al coágulo per se, pero las plaquetas van a ser las primeras que van a llegar y van a tapar, digamos, el punto de la lesión. Si queremos decirlo, van a tapar ese hueco. Así que es necesario que se activen para que esas peloticas aplastadas tengan más contacto entre sí y puedan unirse entre sí y cubran mayor área. Porque si yo tengo una piscina de pelotas y lanzo un vaso de agua, pues el agua va a seguir derecho por la piscina de pelotas y va a llegar al fondo. Pero si yo aplasto, digamos, esas pelotas de la piscina de pelotas y las pongo una encima de la otra o una al lado de la otra, los puntos por los cuales va a fluir ese líquido van a ser mucho menores. Y eso va a permitir que no se escape tanto líquido. Idealmente, que no se escape líquido en sí. ¿Cómo es este proceso de la agregación plaquetaria? Entonces, decíamos, hay un factor circulante, el factor de von Willebrand, que además está suficientemente concentrado en la matriz, en el citoplasma de las células endoteliales y en la matriz subendotelial. Cuando yo tengo una lesión, ese factor de von Willebrand se va a exponer y se va a exponer principalmente al colágeno de esa matriz subendotelial. Una vez expuesto ese colágeno, se va a unir. Y el factor de von Willebrand va a funcionar como un puente. Porque de por sí la plaqueta no se puede pegar al colágeno. Necesita que tenga algo que le ayude a herirse, un gancho. Ese es el factor von Willebrand. El factor von Willebrand entonces va a ir a las proteínas de membrana GP1B95 por medios de señalización intracelular. Eso va a causar la modificación del citoesqueleto de la célula, principalmente del citoesqueleto de la célula, principalmente del citoesqueleto de los filamentos de actina, que va a causar el aplastamiento de la plaqueta y lo que decíamos, los bracitos. Adicionalmente, estos procesos de señalización van a inducir a la exposición o la mayor exposición de proteínas GP2B3A que van a ser por lo menos los cuales la pibrina, que es una proteína muy importante y que ya vamos a mencionar, va a ser puentes entre las distintas plaquetas y asimismo estos procesos de señalización celular van a inducir a que la plaqueta libere serotonina tromboxano A2 y ADP, que son agentes que ayudan a reclutar las plaquetas. Entonces, llega la primera plaqueta, empieza a liberar serotonina tromboxano y esto hace que otras plaquetas lleguen y así más adelante y así es como se amplifica esta secuencia de agregación plaquetaria. Y una vez se han agregado suficientes plaquetas, entonces se vuelve importante hablar de las cascadas de la coagulación. En los libros, los viejitos, y la mayoría de libros, la verdad, en Boron, en la última edición, que uno puede revisar, todavía lo mencionan como una vía intrínseca y una vía extrínseca, que es un concepto que si bien fue muy relevante por mucho tiempo, hoy en día se debate mucho porque la coagulación no sucede en dos momentos, la coagulación está saliendo y punto desde el momento que se inicia la lesión hasta que se lleva a una reparación tisular completa y hoy en día se ha vuelto muy criticado el hecho de decir que no está funcionando la vía intrínseca, no está funcionando la vía extrínseca, entonces están funcionando las dos. ¿En qué consiste la vía intrínseca y la extrínseca? Por definición, la vía intrínseca es aquella de los factores que están circulando regularmente en plano, como el mecanismo de backup general. Si están ahí todo el tiempo esperando que algo suceda, es como el celador de la célula, entonces llegan, están dando rondas por ahí y si ven que hay algo extraño, entonces llegan y se activan y siguen adelante con su proceso que ya vamos a mencionar. La vía extrínseca es la del evento traumático, entonces yo llego, corto el endotelio y estos factores que están dentro de las células endoteliales se van a liberar, o sea, la intrínseca está en plasma todo el tiempo, la extrínseca está guardada en la matriz y su endotelial está guardada en el endotelio y si hay una lesión aparece. ¿Qué sucede aquí? Entonces, van a haber 13 factores distintos de la coagulación, cada uno tiene un segmento activo y tiene un segmento inactivo y el objetivo general es que, y por eso se llama una cascada, es que uno activa al otro hasta que llega a un producto central que nos reúne hoy y que es la fibrina. Primero la trombina y la trombina permite que se active la fibrina y la fibrina permite que esas plaquetas que se estaban agregando o que se estaban reclutando en la fase anterior se puedan agregar la una con la otra y hagan una red. Lo más importante es la red de fibrina. Entonces, en la vida intrínseca empezamos por el factor 12, la forma fácil de aprenderse todos los factores es contar de 12 hasta 8 saltándose el 10. entonces 12, 11, 9, 8 sería la vía intrínseca. Esta vía intrínseca entonces nos genera trombina y la trombina va a inducir una modificación en el fibrinógeno que se va a convertir en fibrina y esta fibrina y me voy a volver aquí un segundo a la diapositiva de las plaquetas se va a unir el receptor GP2B3A y va a empezar a ser puentes entre las distintas plaquetas. La vía extrínseca ¿qué tiene especial? La vía extrínseca se salta a los primeros pasos la vía extrínseca funciona por medio del factor 7 principalmente y llega de una vez a trabajar con el con los factores 9 y con los factores 10. así que digamos que en un evento de una lesión traumática como la del caso del paciente que estaba apuñalado esta vía extrínseca llega de una vez a los pasos críticos de esta coagulación y permite que haya una activación mucho más rápida de ese sistema. ¿Qué otra cosa es importante mencionar? Estos factores de la coagulación son se sintetizan y se deben y se sintetizan en el hígado la mayoría y algunos de estos son dependientes de la vitamina K para memorizarlos es el 2,7,9,10 de la vitamina K entonces factor 2 factor 7 factor 9 factor 10 entre que incluyen la misma trombina que es dependiente de la vitamina K de importancia clínica sobre este proceso es que en los paraclínicos para evaluar el funcionamiento de estas vías de la coagulación nosotros solicitamos dos exámenes que son casi que de rutina el PT y el PTT el tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina importante saber el PT nos va a hablar fundamentalmente de lo que llamamos la vida extrínseca y como nos habla de la vida extrínseca y nos habla fundamentalmente del factor 7 que es húmeros que están activados por la vitamina K una elevación del PT nos va a hablar acerca de deficiencias en la vitamina K enfermedades hepáticas que impiden que haya la síntesis de las distintas enzimas implicadas en la utilización de esa vitamina para la activación y para la síntesis del factor de coagulación administración de cumarínicos que es un grupo farmacológico supremamente importante para la anticoagulación en niveles del factor 7 el PTT por el contrario habla acerca de la vida intrínseca así que la vida intrínseca si quisiéramos evaluar una deficiencia de un factor de la vida intrínseca tendríamos un PTT elevado pero el PT estaría normal porque el PT fundamentalmente habla de de otra cosa y hay condiciones en las cuales los dos están elevados en la enfermedad hepática como dijimos los factores de coagulación independientemente de la vitamina K o no se sintetizan en el hígado y por lo tanto la enfermedad hepática como las cirrosis como las hepatitis pueden causar una elevación significativa en los tiempos de PT y PTT y son parte del examen o del esquema de rutina de la evaluación de la función hepática así mismo inhibidores de la trombina del purinógino o de los factores 5 que hacen parte digamos de varios grupos farmacológicos la inhibición de estos grupos como son el punto final de las cascadas donde convergen las dos y donde tienen que funcionar las dos claramente va a elevar las dos más adelante entonces llegamos a la etapa de retracción del coágulo y reparación tisular así que el coágulo lo que va a hacer primero es un coágulo viscoso es un coágulo grande está haciendo una obstrucción si quisiéramos decirlo biomecánica del punto donde está la red una vez han pasado unos días desde la desde la lesión y desde la formación del coágulo lo que tiende a hacer el coágulo es que se contrae y al contraerse una de las cosas fisiológicas que hace es que va a liberar un suero dentro de este suero libera dos factores de crecimiento que son supremamente importantes para la reparación del tejido que nos va a liberar factor de crecimiento derivado plaquetario PDGF que va a servir para la reparación del músculo liso vascular y para la activación de células en el subendotelio principalmente fibroblastos que van a iniciar una respuesta de cicatrización y va a liberar un factor de crecimiento del endotelio vascular como dice el nombre pues va a reparar el endotelio vascular asimismo estas plaquetas van a contraerse esos citoesqueletos van a empezar a contraerse el suero y esa contracción de las plaquetas va a ayudar al proceso de reparación tisular porque va a afrontar la herida cuando nosotros en la clínica tenemos una lesión y la suturamos en cirugía por ejemplo o en urgencias cuando llega un caso como este estamos haciendo ese mismo trabajo de mostasia mecánica y permite que afronte la herida la plaqueta naturalmente hace eso y cuando una herida es lo suficientemente pequeña la plaqueta por sí misma puede hacerlo por eso no tenemos que explorar todas las heridas cuando ya es más grande la requerimos de un camión externo y como he dicho esto activa el proceso de cicatrización y ya llegando aquí finalmente a la hemostasia para garantizar el estado líquido entonces hablamos del último paso de esta hemostasia para garantizar la conservación del líquido hablamos de la fibrinolisis la fibrinolisis pues se da por una activación del plasminógeno hay dos grupos de activadores del plasminógeno uno del tipo laureasa y uno del tipo tisular me gustaría mencionarles porque esto es algo que yo de lo que a mí me gusta leer y conocí un profesional que se dedica a la investigación de estas moléculas en la enfermedad isquémica cerebral esto se ha vinculado a estos activadores del plasminógeno en la reparación de las de las vías neuronales en el tejido en el tejido periférico de los puntos de lesión incluso se ha vinculado mucho a la cicatrización a la activación directa de los procesos de cicatrización dentro del sistema nervioso central así que probablemente en el futuro se mencione también mucho más esto acerca de los activadores del plasminógeno en el digamos en la enseñanza de la fisiología regular porque probablemente ahí puedan derivarse mecanismos terapéuticos para la enfermedad isquémica o para la enfermedad vascular cerebral así mismo es importante la fibrinolisis entonces se activa el plasminógeno el plasminógeno se convierte en plasmina y la plasmina es yo me la imagino como un pacman ¿sí? y ese pacman llega y así como pacman se come esos tic-tacs la plasmina se come la fibrina cuando se come la fibrina se corta esa red de fibrina que está uniendo las distintas plaquetas y que está conformando ese trombo ese coágulo sólido y lo empieza a romper así que se empieza a liberar se empieza a volver a liberar el plasminógeno el plasminógeno que estaba conformado se empieza a romper pero también se libra de ymero de el grupo que esté trabajando cardiovascular o el grupo que esté trabajando en neumología probablemente va a hablar eventualmente de tromboembolismo pulmonar y el dímero es uno de los exámenes de rutina para la evaluación de la de de tromboembolismo pulmonar porque nos ayuda a saber si efectivamente hay un coágulo y si efectivamente el sistema lo está combatiendo así mismo regularmente el óxido nítrico y la prostaglandina y dos y esto ya es fuera de la de la hemostasia para garantizar la conservación del líquido y esto ya hace parte de los mecanismos por los cuales regularmente el endotelio evita que la sangre se coagule hay producción de óxido nítrico y de prostaglandina y dos que inactivan las plaquetas que están circundando así mismo dentro de la en la superficie de las células endoteliales existe antitrombina 3 y la antitrombina 3 tiene una función fundamental en la degradación de los factores 2 o sea de la fibrina los factores 9 y el factor 10 que es la trombina entonces la antitrombina activada por leparansulfato de la matriz extracelular va a ayudar a que se degrade a que se degrade esos factores y si no están esos factores que son los fundamentales para las dos cascadas de la coagulación no de coagulación y simplemente la sangre sigue líquida y finalmente está el complejo trombomodulina trombina entonces cuando se activa la trombina en una condición donde la respuesta no está amplificada y donde no es necesaria probablemente aunque en los procesos fisiopatológicos claramente esto se puede afectar y puede llevar a una pérdida importante del volumen pero si no hay suficiente trombina para que haya una activación del fibrinógeno y después de la fibrina y más bien hay poquita trombina activa esta trombina tiende a adherirse a la trombomodulina y forma un complejo que activan las proteínas C y la proteína S estas son dos proteínas también dependientes de vitamina K que cumplen la función inversa de los factores de la coagulación si quisiéramos decirlo son los factores de la anticoagulación y se encargan de degradar los factores 5 y 8 interviniendo tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca ya casi terminando me gustaría mencionar que en la clínica nosotros consideramos tres mecanismos fundamentales por los cuales podemos conseguir la hemofasia hay mecanismos mecánicos hay mecanismos térmicos y hay mecanismos bioquímicos entre los cuales incluimos los farmacológicos los mecánicos en la atención prehospitalaria del trauma por ejemplo cuando uno hace un torniquete o cuando uno llega y afronta una herida como lo que se hace con una sutura o como lo que se hace en el entorno extrahospitalario con el microporeo como primer auxilio a una lesión traumática o en cirugía dentro del instrumental tenemos instrumental hemostático como viene siendo el forceps rochester o el forceps kelly estos mecanismos evitan el flujo de sangre y por lo tanto garantizan la hemostasia porque permiten que haya una acumulación del volumen antes del sitio donde se está interviniendo y como hay una acumulación de líquido de plasma en ese sitio empiezan a haber acumulación de factores de factores de los que ya hemos mencionado en la charla de hoy que permiten que se inicie ese proceso fisiológico de reparación estos mecanismos térmicos no sé si alguno aquí ha tenido pues a mí me pasaba de chiquito yo tenía mucha epistaxis y me tuvieron que hacer una cauterización un otorrinolaringólogo porque de vasos en la cavidad nasal esta cauterización o lo que sucede en cirugía con electrocauterio muchas veces es un mecanismo térmico entonces adicional lo que hace el calor o lo que hace el fuego en este caso calor excesivo es que va a inducir a que haya una retracción del tejido va a morirse algo de tejido pero cuando se muere ese tejido tiende a contraerse y cuando hacemos que ese tejido de los vasitos se contraiga pues en últimas terminamos generando un mecanismo mecánico pero de acción mucho más rápida y tercero los mecanismos bioquímicos y creo que el grupo de IMIC Farmacología va a desarrollar una charla acerca de anticoagulantes antiagregantes plaquetarios por favor nunca hayan aquí importante la aspirina es un antiagregante plaquetario no un anticoagulante yo tengo compañeros de semestre que todavía dicen que es un anticoagulante y me frustra un poco pero los mecanismos farmacológicos como las heparinas como las cumarinas están contemplados dentro de estos mecanismos bioquímicos farmacológicos así como los antiagregantes plaquetarios los inhibidores de los de los receptores de tromboxanos los receptores de ADP los antagonistas del factor 10 y demás y por último y último tema del día de hoy es esta que es la llamada triada de Virchow así que a lo largo de estos 30 minutos que llevamos hablando hemos hablado de la fisiología básica de la hemostasia y aquí me gustaría hacer una introducción a la fisiopatología de la hemostasia que generalmente se da cuando no hay un adecuado pues los casos más relevantes o más clínicamente frecuentes que encontramos sobre este tema son aquellos en los cuales se coagulan cosas que no tienen que coagular en qué condiciones encontramos esto cuando hay estasis circulatoria que es por ejemplo cuando hay obstrucción venosa entonces es el caso del paciente que está sentado en un avión 10 horas y que cuando se va a levantar cuando aterriza el avión se para y tiene un tromboembolismo pulmonar porque se le formó un trombo un coágulo esta estasis circulatoria nos puede generar estados de coagulabilidad patológicos una lesión en la pared vascular como el caso de hoy traumatismos pero también funciones venosas más realizadas irritación química valvulopatías aterosclerosis sondas catéteres y estados de hipercoagulabilidad por ejemplo tumores malignos se me ocurre en este momento cáncer de páncreas por ejemplo adenocarcinoma de páncreas que tiene la trombofleitis de trousseau en la cual se ven estados de hipercoagulabilidad diseminados a lo largo del sistema y es un hallazgo patognomónico de este tipo de tumor el embarazo y el puerperio son estados hipercoagulables los tratamientos con estrógenos traumatismos otra vez por ejemplo cuando una persona tiene una fractura de cadera y tiene y tiene un émbolo graso entonces el émbolo graso también es un estado hipercoagulable las enteropatías inflamatorias el síndrome nefrótico que esto es una relación paradójica porque si bien en el síndrome nefrótico estamos botando muchas proteínas en la orina paradójicamente esto es un estado hipercoagulable porque hay una sobreproducción de factores de la coagulación a nivel hepático como forma de compensación la septicemia y las trombofilias y finalmente quería mostrarles el brazo al final del paciente entonces utilizamos un mecanismo de mostracia mecánica para corregir la lesión y esto es después de unos días y logramos que el paciente al que lo había apuñalado al amigo por estar tomando tuviera un proceso de mostracia mecánica y que esta circulación del brazo se mantuviera y no tuviera ninguna complicación subsiguiente a eso creo que eso era todo como les dije al inicio de la charla hoy tenía la intención de hablar de la fisiología fundamentalmente y para no agotarlos porque sé que sábado de puente pues también tenía la intención de ser muy concisa y muy breve y muy puntual y reparar los conceptos fundamentales repasar los conceptos fundamentales para entender el tema así que espero que les haya servido para algo este repasito de tema y no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda o si nadie quiere hacer alguna intervención yo tengo una pregunta bueno dos este ¿cuáles eran los factores que inhibía la antitrombina? la antitrombina inhibía los factores dos nueve y diez ok gracias y la otra es que como que se me cortó y no escuché bien usted dijo que la aspirina era un anticoagulante ¿cierto? no un anticoagulante agregante ah ok es un anticoagulante precisamente era el comentario hay muchas todavía tengo compañeros míos que dicen que es un anticoagulante y es creo que no puede estar peormente dicho sí así es así que no sé si hay alguien más que quiera intervenir o que quiera participar bueno otra vez muchísimas gracias por dedicar este tiempo para conectarse a la charla a los asistentes y